el programa chicos, bienvenidos a la gente de youtube, estamos grabando otro videito en vivo recuerden que mi canal es twitch.tv barra mi mat, los invito a participar del chat y participar de estas charlas este va a ser el hablando por hablar 2, un pequeño no se como decirlo, una pequeña serie digamos de hablando cosas que no tengan necesariamente que ver con 1004 el otro día hablamos del tema de lo interesante que me parece a mi, el nicho de edad así que les recomiendo ver ese video, seguramente lo pongan en una etiqueta y lo que venimos hablando ahora es el tema de los nft clickers, los juegos nft que no son juegos en mi opinión chicos, hablando con el chat estaban diciendo que hay gente que ganó plata y hay gente que salió perdiendo, mucha gente perdió plata con el plant versus un dead para mi es un tema ahí de que los juegos clickers no son juegos y no hay ningún sentido de reinversión no hay ningún sentido de gente que ponga plata por poner plata como pasa por ejemplo en 1004, en 1004 mucha gente, especialmente las ballenas que se le dice ballenas porque están muy altos, los coreanos o los chinos hay algunas ballenas yan, hay ballenas en otros lados ballenas se le dice a la gente que tiene mucha plata metida en un lado entonces en los juegos a los que solo entras a hacer plata, como fue plant versus un dead por ejemplo donde vos entrabas, hacías 3 clics y no había juego de fondo era un claro esquema ponzi, los primeros que entraron pudieron ganar mucho primero pudieron ganar un montón exacto, como dice acá un amigo de Junior, los click to earn no son juegos chicos pasó lo mismo con el CryptoMines y va a pasar lo mismo con todo juego clicker que no sea un juego chicos yo creo que todo juego que no sea un juego, digamos, todo clicker que no sea un juego que distinto sería un juego tipo los de GameForce pasados NFT que va a ser por ejemplo Rise of Stars porque si bien tiene una apariencia de clicker es un juego realmente y va a haber gente interesada en jugar y quizá en comprar el material para poder mejorar sus naves y tener una flota y dominar la galaxia de ese juego y es un juego al final que no vas a entrar solamente a sacar plata el problema son los juegos donde vos solo entras a sacar plata mismo pasó con la CryptoMines4 y se vio acá cuando la Crypto era fácil de generar y lo único que tenías que hacer era tener un personaje que lo subías en 3 días al 40 y agarrabas y lo metías todo el día a minar y no jugabas el juego la Crypto se va para abajo porque cuando solo se saca plata, solo se saca plata no hay nada que sea sostenible chicos los únicos que ganan en los click to earn con esos tipos de juegos que son ponzi literalmente es el primero que entró los primeros que entraron van a ganar los que entraron ya un poco tarde no y así pasó con el 90% de los juegos click to earn no estaban bien preparadas sus economías aclaro aclaralo de que nadie te regala la plata si sacas plata con el juego es porque alguien después que vos viene y pone la plata y cuando el tarro se acabas termina todo ¿ves? eso está perfecto lo que me está diciendo acá el amigo Demon y es exactamente me acabas de dar lo que tenía que decir exactamente es eso chicos o sea los juegos que son esquemas ponces es porque alguien puso plata al principio y la plata que retira al primero es la plata que puso al segundo siempre alguien tiene que perder para que alguien pueda ganar la plata no se genera de la nada chicos es imposible eso es imposible que pase de que vos entres a un juego con 100 dólares si saques 1000 dólares por semana no tiene lógica no tiene sustentabilidad alguna un juego así distinto a 1004 porque en 1004 vos podés sacar algo que es muy poco hoy al principio hubo momentos donde se pudo sacar bastante pero así también bajó la cripto y no es estable no es mantenible en el tiempo eso hoy podés ganar 50 dólares ponerle con 3 cuentas que puedas generar algún ítem es Draco y capaz que si después vendés las cuentas cada 3 meses podés sacarle haciendo cuentas nuevas y vendiéndolas podés sacarle un poco más pero es mínima la rentabilidad ustedes tienen que ver que el juego sea un juego y después si te da una ganancia está bueno pero no tiene que ser algo que o sea piensen en los juegos como juegos gente no piensen en los juegos como un trabajo porque no hoy no es así quizá más adelante haya juegos que te permitan darte un sueldo entre varios juegos porque yo que sé 1004 te ayuda a mí me ayuda un montón y te da de vez en cuando te da por ejemplo a mí me pasó que de vez en cuando te da oportunidades que no son para cualquiera porque son oportunidades de riesgo yo por ejemplo como dije en un video anterior yo había comprado antes de que salga el anuncio del drain cuando apenas salió yo compré a 3.1 Wemix y vendí a 3.9 y saqué poniendo yo 190 dólares le gané 50 dólares en un día y eso se suma a la rentabilidad que yo ya le sigo sacando el juego pero son cosas donde uno ya está haciendo trading prácticamente y la gran mayoría de la gente que hace trading pierde plata chicos por ejemplo ahora me pasó que yo había comprado cardano también porque yo intento hacer un poco de trading con cardano y un día me salió bien y le hice 19 dólares en 4 días ahora me salió un poco mal porque siguió bajando la cripto y ahora tengo que esperar y te quedas encerrado adentro de esa cripto chicos porque si vos estás haciendo trading y o salís a la pérdida con un poco de pérdida o te quedas encerrado por un tiempo ¿qué pasa? yo en cardano tengo confianza es una cripto en la que yo sí confío entonces yo esa cripto sí la voy a holdear porque no me importa y le hice compra escalonada exacto como dice acá Demon Cleaner yo le hice compra escalonada y ahora seguramente compro un poco más porque siguió bajando ¿entienden? lo ideal siempre cuando uno va a hacer trading es hacer compras escalonadas si vos querés comprar 100 dólares de algo no compres 100 dólares de una compra 25 si sigue bajando compras 25 más compras 25 más y 25 más y con esas compras escalonadas es un ahí no me sale la palabra boludo un promedio del precio de compra entonces no compraste ni el precio más caro ni compraste el precio más bajo compraste en un intermedio con compras escalonadas pero que les digo que esto no es un no es un yo no soy un economista no soy nada gente yo soy un pibe que está en la computadora todo el día literalmente ¿entienden? entonces tampoco les estoy dando un consejo de hagan esto o vayan a ese de esto eso es como piensenlo como un podcast de informativo no es un consejo financiero es de la que se agarran todos cuando vas a escuchar que alguien lo primero que te dice no es un consejo financiero por algo te lo está diciendo ¿entendés? pero a ver chicos hay no me gusta usar la palabra red flags o banderas rojas pero hay muchas banderas rojas en los generadores de contenido y esa es una cuando alguien está diciendo yo igual lo digo porque es una forma de agarrarte y yo todo el tiempo le digo chicos si les sirve la plata vendan eso de holdear a muerte no existe todos quieren hacer plata rápido eso también está mal no hay una fórmula mágica de hacer plata rápido de hacer en 3 días con 100 dólares de 2000 eso no existe y si te pasó es porque tuviste mucha suerte a mi pasó cuando salió la Hydra por ejemplo les voy a contar esto apenas salió la Hydra yo logré hacer como 1200 dólares ¿por qué? porque yo tenía 3 cuentas 2 eran mineras estaban todo el día minando y mi principal yo agarré y me tomé un tiempo y dije chicos voy a estar minando esta semana tuve una semana minando con los 3 personajes junté los 5 millones de Darty con los 3 compré las 100 septalias y apenas salió había un rubro financiero digamos porque era más o menos eso donde vos comprabas Draco vendías el Hydra y sacabas una diferencia y en esa diferencia era por trade como 8 dólares hoy ya prácticamente no existe esa diferencia capaz que le sacas 2 dólares por trade que también puede llegar a servirle a alguien si tiene muchos Hydra acumulados pero eso de holdear a muerte no existe gente o sea existen cosas por ejemplo Bitcoin podría llegar a ser una pero nunca sabemos porque Bitcoin hoy es una moneda de reserva de valor por ejemplo pero no tiene una funcionalidad aparte de reserva de valor y a ver hasta ahora no pasó en ninguna cripto que yo sepa pero si le pasase algo a la blockchain que no sé exactamente porque no sé qué hay exactamente detrás de una blockchain no sé cómo es la programación de una blockchain no sé si podría ser hackeada o no según lo que todos sabemos no o sea según lo que todos dicen no pero yo la verdad no lo sé si pasase eso creo que se caen todas las cripto pero yo igual a pesar de que podría explotar una burbuja cripto porque pasó por ejemplo con la burbuja de las .com en su tiempo hubo muchas webs que valían un montón y explotó pero para mí esto es algo que llegó para quedarse gente el mundo cripto NFT para mí llegó para quedarse eso olvídense puede que algunos por ejemplo acá dice Demon que los juegos sí pueden ser hackeables quizá no la blockchain pero sí los juegos de esas blockchains ¿entienden? entonces eso tiene razón los juegos sí podrían tener algún bug o algún hack o algo por ejemplo en el 1004 un claro ejemplo no sé si ustedes vieron cuando estaba esa gente que pusieron un barrio urgente porque habían encontrado cómo duplicar las cajas de daxtil había gente que había empezado a duplicar cajas de daxtil de un millón sacaron mucha plata habían sacado como 500 mil dólares en base a hackear el juego no sé si 500 mil estoy poniendo un número que no me acuerdo si quieren después buscan la noticia y lo comentamos mejor pero ahora si me pongo con la noticia de improvisado puede tardar mucho en encontrarla pero hace poco pasó que en un juego le sacaron todas las liquidez a una noche a ver ¿qué le pasó al Cryptomines? al Cryptomines tenía la moneda en 700 dólares y bajó a cero eso fue una ballena infló el precio por eso también en el mundo cripto es raro y a mí me parece muy raro que vos por lo menos que tengas una moneda una cartera de criptos diversificada si cae Bitcoin te cae toda la cartera entera ¿por qué todo está atado? ¿por qué no van por separado? si son blockchain separadas eso es algo que tienen que empezar a pasar para que el mundo cripto sea sano porque si cada vez que cae el Bitcoin todo cae es porque alguien está manipulando en el mercado el mercado cripto es muy manipulado para mí pero como le digo chicos estos son opiniones mías y deducciones que yo voy sacando ¿ustedes pueden estar de acuerdo o no? si no están de acuerdo déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan y siempre críticas constructivas y cosas para que entre todos saquemos conclusiones porque yo lo que busco es sacar conclusiones y lograr que todos no perdamos tanto o intentemos ganar algo pero el tema es eso gente nunca metan toda su plata en algo de una porque no tiene sentido o sea que digan no ¿saben qué? esta cripto es una joya y esta cripto se va a las nubes y meterle 3000 dólares que son todos tus ahorros no gente eso no se hace o tener todos tus ahorros en criptos tampoco siempre hay que tener moneda dura para mí siempre hay que tener moneda dura ya sea euro dólar siempre hay que tener moneda dura porque mismo el USDT por ejemplo el USDT es centralizado es centralizado hay una empresa detrás como dice demon climber eso se llamaría carter de inversión bueno yo no soy un asesor financiero entonces yo no tengo ni idea yo hablo en base a las conclusiones de todo este tiempo yo las cagadas que me mandé por ejemplo fue entrar al plant versus un dead donde yo no sabía nada y también la primera cripto que yo compré fue por un video de youtube y fue shiba inu shiba coin por suerte terminé no perdiendo plata pero si me pasó que porque ninguno de esos youtubers te explicaba que la red de ethereum tiene comisiones que se llama gas muy elevado literalmente moverte con 100 dólares en el ecosistema de ethereum no tiene sentido porque la comisión es de 60 o de 50 o de 30 si está muy bajo pero es una red que está tan colapsada por la cantidad de gente que hay que el fee es demasiado demasiado elevado gente entonces es como que no vale la pena moverse en ethereum a menos que sean grandes cantidades otra cosa con el mundo nft el mundo nft lo veo muy bueno para juegos y ciertas cosas pero el nft del arte yo no lo entiendo que una que un pixel art valga miles de miles de dólares o incluso algunos millones yo no le veo el sentido si tiene sentido que vos tenés la propiedad de vender ese nft pero si alguien hace otro nft está bien que no tiene el mismo valor pero que le da valor exactamente a ese nft eso es lo que yo hoy no entiendo que quizá alguien me lo puede explicar en el momento que dice no mati ese nft tiene valor porque está en la blockchain y tiene valor porque lo hizo tal persona y porque está toda esa persona pero igual yo el mundo los nft de de acá hay un chico que dice el arte de nft en sí también es una mentira porque ya porque en el momento es mucho más mentiroso los que los que tienen valor fueron los primeros pero hasta ahí no más exacto yo no entiendo exactamente eso qué tanto valor puede tener un nft de arte futuro quizá cuando entremos en el mundo metaverso porque estamos en el inicio de esto gente esto es como cuando salió el mundo del internet mucha gente pensó que el internet iba a desaparecer y hoy el internet es auge para mí el mundo cripto también es auge porque algo que sí tiene que es verdad es que no puede venir una autoridad gubernamental y si tenés una billetera fría indexarte a ella o congelarte la billetera que si la billetera no está en un exchange no te la pueden sacar si está en un exchange sí, cagá porque si el exchange te saca esa wallet cagá ahora si vos tenés una wallet fría tipo un metamask por ejemplo o esas que son tipo un USB que no me acuerdo el nombre ahí es mucho más difícil el arte infla en los precios con por cuadros con un círculo rojo imagínate algo en FT lo pueden inflar mucho más es eso chicos para mí en el tema arte en FT ese sí yo no me meto porque la verdad que no lo entiendo el valor exacto para mí el negocio posta en eso no es comprar y vender sino crearlos crearlos y lograr que se vendan pero por ejemplo podría tener sentido en un tema coleccionable ahí puede tener sentido porque las colecciones tienen valor y si la persona que lo dibujó es un artista conocido ahí sí tiene sentido pero como son artistas desconocidos no entiendo el sentido porque entiendo el sentido que un artista conocido tenga ese valor porque estás diciendo este artista me vendió su arte y ahora yo puedo revender el arte de ese artista y tiene valor porque es de ese artista y si nos metemos en el metaverso porque Facebook no sé si ustedes saben Facebook va a ser meta meta va a ser un metaverso con realidad virtual realidad aumentada ahora ustedes piensen que Facebook compró Oculus Rift Oculus es la empresa que crea Oculus los lentes entonces Facebook está aprendiendo algo muy heavy con eso entonces ahí ponele que tendría un poco de sentido porque vos tenés un NFT que vos compraste vas a estar en una oficina virtual trabajando de manera remota con el tema del Oculus y vas a tener un cuadro NFT en tu coso o vas a salir de joda de manera virtual o se viene una cosa muy grande que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar Chips sabemos si eso va a tener éxito si no va a tener éxito el tema precios también porque tengan en cuenta que un teléfono por lo menos es caro porque sale caro un teléfono depende de la gama y el tema de los Oculus son muy caros no va a ser para todo el mundo entonces cuánta gente capaz que en el primer mundo estamos hablando que sí pero por lo menos en Latinoamérica no todo el mundo puede acceder a tener un Oculus quizá en un futuro un poquito más cercano sí se hace algo más necesario más mainstream pero me puedo alargar un montón con esto gente podemos hablar de un montón de cosas así que déjenme en los comentarios todo lo que les gustaría que hablemos de este mundo todas las opiniones que tengan que pueden compartir el video y como todo youtuber aunque no me gusta decirlo hay que decirlo que pueden darle like suscribirse a la campanita y cuando quieran pueden pasarse por Twitch.tv discutir todo ese tipo de cosas y seguir creando esto que se llama Hablando por Hablar que es una especie de podcast o no sé como la quieran llamar pero es algo que se me ocurrió agregarle al canal de poder hablar de temas variados sin hablar exactamente de 1004 pero sí temas relacionados al mundo cripto e intentar informar y no vender humo porque yo veo mucho vendehumo no es por hacerme el capo ni hacerme el nada pero veo mucha gente que habla y dice no, yo tengo la razón yo no tengo la razón de nada de lo que acabo de decir gente yo estoy abierto a que ustedes sea todo un feedback y aprendamos juntos porque yo estoy aprendiendo yo entré al mundo cripto hace un año y algo si estoy encontrando formas de escalonadas de ganar algo de plata nada muy loco por ahora pero si veo que hay futuro en esto y más que nada aplicado a juegos de verdad por ejemplo imagínense que todas las skins que tengan como pasa en el counter todas las skins del counter sean NFTs directamente igual no las necesitan porque ya existe o sea counter tiene algo que hoy llamamos NFT pero que no hizo falta que se llame NFT digamos porque las skins del counter ya tienen un mercado enorme pero bueno chicos me voy a seguir alargando y voy a hacer un video de 80 horas así que dejamos esto para otro video más esperamos que haya muchas partes de esto que les guste esto que decidí llamar hablando por hablar porque es eso es una persona que no es profesional hablando porque le gusta y porque estoy sintiendo que tengo mucho apoyo así que nada chicos muchas gracias por estar en el canal muchas gracias por ver este video espero que los haya entretenido y les mando un abrazo grande los espero en Twitch y les mando un abrazo y les mando un abrazo